En esta caja viaja un oso, un oso esloveno, que es un macho adulto que pesa 250 kilos y que va a camino de convertirse en el nuevo semental del Alto Pirineo. A Goyat, que así se llama el oso, lo han capturado en una reserva del sur de Eslovenia dentro del programa científico europeo LifePirus para consolidar a los osos en el Pirineo. A Goyat le han implantado unos transmisores en el cuello y las orejas para seguirle los pasos durante los próximos dos años, hasta que se acaben las pilas. Su misión es sustituir al oso Pirus, un viejo semental del que descienden prácticamente todos los osos de la zona. Tiene hijos, nietos y bisnietos. Y esta consanguinidad amenaza el futuro genético del oso en el Pirineo. Y por eso han traído a Goyat, para que aporte sangre y genes nuevos. Este es el momento en el que Goyat descubre su nuevo hogar, el bosque de Benave, en el Valle de Isil. Gracias por ver el video.